En esta Ruta de la Tapa participan un total de 11 establecimientos de hostelería del casco antiguo de San Roque que ofrecerán sus tapas y bebidas al precio de 3 euros hasta las 12 del sábado 24, cuando se dé por finalizada la Urban Race. El sábado está cargado de actividades relacionadas con el eslogan de este año Repensar el turismo, del Día Internacional del Turismo. Las actividades comienzan con una visita guiada a la Segunda Guerra Mundial, Ruta Bunkers, de Sierra Carbonera. Por otra parte, el Palacio de los Gobernadores acogerá el taller como hacer un cuaderno de viajes. También en el Museo Municipal de San Roque de la calle San Felipe se desarrollará un taller infantil titulado Museo Vivencial, Vida Cotidiana en Tiempos de Magallanes. Al mediodía, Fosán pone en marcha una ruta fotográfica turística. Además, a partir de las 9, la Plaza Espartero actuará la contraseña con su homenaje al legendario grupo de rock andaluz Triana con un estilo musical basado en rock progresivo y una alta influencia del flamenco.